Si digo que es águila, seguro que al sol Si estoy en el cielo, me siento en el infierno Si piensas que te amas, estás en el oro Y la casa me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal Yo no sé por qué Y viene a ver, dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal Y yo soy él, yo le echo muchas ganas de Amados a mí Amados a mí Amados a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!